Hola a todos masters, bienvenidos a un nuevo video de MMO Master 3330 Hoy os traigo una partida aquí con un bot, específicamente, haciendo quickscopes La verdad es que me quedo buenísima chavales, era un bot en Hardener Y miradme, no me paliza que me metí, os lo juro que era en Hardener y ya les estoy diciendo que es un bot Otra cosa que os quería decir era que... Me podéis retar a hacer cosas con bots, como 15 quickscopes con un bot en regular o en Hardener Incluso en... como que se llama, no se como se llama el otro Pero mirad que buena partida Bueno ahí veis como le pido con el tomahawk Y es una partida muy muy buena que grabé Y ojalá que os guste Ojalá que... otra cosa que quería decir que ya dije que me podían retar Y pueden darme los retos Estuática, como es que se llama Por Instagram, que mi perfil es NewMomentsFotography Podéis entrar ahí y escribirme Hashtag RetosMasters Y simplemente ahí Bueno pronto Haré un Twitter a ver si puedo Y para que me metáis esos hashtags ahí también Para ponerme los retos Efectivamente Como no se Trickshot o algo No se tío Lo que ustedes queráis De COD Obviamente Y bueno También me podéis hacer de Glass Royale Como A lanzar 5 barriles de duendes No se Ok Eso es un poquito exagerado Pero bueno Hasta aquí la super partida Quicksgo La verdad es que me quedó muy muy buena No me digáis que no Bueno La estoy grabando aquí con el Con el móvil Pero adivinad que O sea Admitirte Me quedó muy buena Bueno Aquí voy a volverla a poner Para seguir hablando Otra cosa que quería decir Ahora que la verdad es que Ya llegamos a los 10 subs Y ya hice mis saludos Y todo Cuando lleguemos a los 15 Volvemos a hacerlo Y abajo de todos los vídeos Hay una listita De los logros que quiero conseguir Más o menos Y ahí abajo está A los 15 subs Haré esto A los cada verdad Entonces Bueno Agradezco por ver Por favor Meta de likes Dos Para que En una semana Como ya había dicho anteriormente Haga Pues si Y averiguaré Como hacer un directo Haciendo alienígenas En Ghost Así que bueno Muchas gracias por ver Denle a like Por favor Y bueno Chao Chao